amigas amigos muchísimas gracias por verme de nuevo reiterando pues mis disculpas por no hacer tantos vídeos como hacía antaño por ya lo he dicho muchas veces de momento pues mala época problemas personales de salud que poquito a poquito se van solventando esperemos y paso a desarrollar el tema de hoy el tema de hoy va de los problemas que tengo con debian 12 cuando intento implementar un sistema ardor esa es la parte que de alguna manera creo que debo a ciertos usuarios que no tienen por qué gustarles ubuntu y sus derivadas en cambio son más debianitas en sus distintos escritorios en fin no me enrollo más y pasamos ya a lo que sería donde vamos a hacer las pruebas pues evidentemente estoy capturando con la capturadora slim book del pc de pruebas del viejito y aquí tenemos ya no un dual boot sino un trial boot si se me permite la broma porque porque aquí hay tres distros porque no tres sistemas operativos aunque todos sabemos que es el mismo es linux pero aquí tenemos debian 12 instalado hace poquitos días seguimos manteniendo kdn on 6.0 plasma magnífico va de maravilla aún tiene sus tonterías lo he dicho muchas veces es especial y lo vamos a así linux min 21.3 virginia que como sabéis es mi reserva sin pay wire lo he dicho muchas veces porque no tengo pay wire en el en este otro linux min está aquí solito esperando pobrecito si algún día hay problemas y sin más dilación ya pasamos a arrancar debian y nos vemos en la siguiente secuencia para desarrollar el tema bueno como os he dicho en el prólogo estamos en un debian 12 que menos que probarlo con la madre de todas las distros y continuando con el problemilla que tengo cuando se me ocurre ir instalando todo el ecosistema de kx estudio no sé si este es el problema ya digo de momento lo ignoro pero vamos como se dice en el prólogo vamos a obviar una serie de pasos en este debian 12 dado que debian 12 he estado indagando y en algunos directorios en algunas rutas difiere un poco de su antecesor debian 11 en que no teníamos ningún problema en instalar kx estudio y todo su entorno aunque repito creo que el quien realmente me rompía pay wire es jack y creo que porque pay wire no está muy bien configurado por defecto para interactuar con jack y vamos por partes primero yendo por partes como decía ya que el destripador pues hemos instalado ardor 8.4.0 con todos sus warnings que estamos acostumbrados ya instales como lo instales esto es típico de él de estas estas alarmas estos avisos que nos da por ejemplo nos están el usuario corriente el usuario que hay ahora no está ejecutando procesos en tiempo real bien es el kernel que hay en todo debian 12 repito las pruebas para ver si logro encontrar la solución a la rotura de pay wire por parte de jack en realidad todo se reduce a esto pues vamos a ver que nos encontramos ya digo aquí poco vamos a hacer con arno nada más que dejaros patente que ha quedado instalado pero que no vamos a ejecutarlo así de entrada porque seguramente nos va a empezar a secuestrar el audio como tiene por costumbre cuando lo dejas en alza temas que vamos a ir solventando aquí vemos como ya estamos acostumbrados que no tenemos el sistema digamos con el elemento con elemento que vamos a actuar sobre el escalado de frecuencia que es esto de aquí esto por otro lado después sabemos que si arrancásemos arduos repito no lo voy a hacer nos saldría otro mensaje con problemas en el límite de la memoria y aquí tenemos parte de la solución esto sería editando el archivo límites punto de si no queremos hacerlo desde jack porque ya digo vamos a ir pasito a pasito y mi intención es instalar jack lo último para probar si me rompe el audio después de instalar ardor que toca pues yo me he puesto a repasar como tenía el tema me encontrado me encontré mejor dicho porque esto no me lo he encontrado y esto ya hace tiempo desde que estoy indagando temas os aconsejo esta página que ya os la dejaré en la cajita de descripción toda la información en que nos habla de paywire en debian 12 porque hay una serie de informaciones que me entrado por aquí que por lo menos a mí me me ponen la mosca atrás de la oreja y por ejemplo pues hay detallitos que por ejemplo a los a los que estamos en un nivel de usuario linux en general de usuario medio que llegan a hacer bailar un poco el tema por ejemplo me da ver si lo tenemos por aquí aquí está un cambio importante en comparación con debian 11 es que el archivo de configuración se ha movido del directorio etcétera paywire a users share paywire bien no creo que esto afecte mucho a lo que se paywire en sí sí que recuerdo que con debian 11 me había funcionado perfectamente todo el entorno de kx estudio y por ejemplo hablando de kx estudio vamos a abrir aquí una nueva pestaña y creo que lo tengo aquí en el historial en el historial se quedan muchas cositas y por ejemplo en kx estudio en los repositorios una cosa que también me da un poco que pensar es si ya digo tenemos que configurar algo más en debian 12 y derivadas para que no nos rompa paywire el señor jack para los que usamos ardor y es esto que vemos aquí y es que de momento de momento veo que o entiendo que todos los repositorios siguen basados en debian 11 bull eyes y ubuntu 20.04 focal aunque aquí diga que incluya de cierta manera a ubuntu 22.04 que por cierto ubuntu 22.04 y todas 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 sus derivadas linux min cadena on etcétera etcétera no tenemos ningún problema con todo este entorno de kx estudio ahora cuando entremos en 24 04 y sus derivadas pues ya nos podemos agarrar los machos porque algo pasará con esto que veo que se me está quedando con el tiempo obsoleto esto de kx estudio repos 11.1 punto cero por no sé si se refiere a una numeración personal de ellos o si se refiere a debian 11 no lo sé lo dejo aquí en el aire pero como veis aquí nos aparece la palabra debian metida aquí en lo que sería este todo está bajada no el download package file de todo lo relacionado con kx estudio lo que sería en esta línea de comandos ahí lo dejo otra cosa que sigo desgranando para ver si tenemos el tema sí que os puedo decir aparte de haber encontrado pues ya digo estos comentarios que de alguna manera pues te ponen la mosca tras la oreja ya digo no creo que ésta tenga mucha importancia porque creo que se refiere solamente al fichero paywire.com que es donde de alguna manera configuramos al menos yo es donde me meto para configurar el sample rey de 48 mil a 44 mil 100 probamos aquí en comparando yo cositas he ido comparando cositas y sí que os puedo decir que también me ha dejado un poco descolocado es que de entrada y esta es la tercera vez que reinstalo debian 12 ya he hecho dos cagadas anteriores haciendo pruebas y me he dado cuenta que haciendo comparaciones de los paquetitos que hay que tener paywire yo no tenía desmarcado paywire-bin que también es uno de los que es aquí no estoy seguro me lo tenía que haber apuntado y creo que paywire-audio tampoco lo tenía marcado me suena a quedar un par a lo sumo tres paquetitos de estos que están marcados un paquetito no estaba después aquí andaros con cuidados con el tema jack que hay algo que no me cuadra en todo el tema de aquí jack y es crear este archivo vacío yo no lo he hecho evidentemente porque aquí me habla del paywire media sesión y el paywire media sesión hay que tenerlo deshabilitado quitado no instalado fuera es porque porque ha sido sustituido por él y veis guay plan es el modular sesión o sea el que el que de alguna manera con toda la sesión de agua de paywire y sustituye sustituye a paywire media sesión y bien vamos a pasar ya al siguiente estadio que sería a ver qué rompo ahora cómo soluciono los famosos digamos mensajes que te da ardor cuando lo instalas que son los siguientes bien pues aquí lo tenemos en una chuleta que me hecho con un editor de texto puro y duro errores alarma a instalación ardor lo he titulado así y he copiado la parte que te suele salir los wardings no te van a salir exactamente igual esto está copiado de otro de otra máquina no y lo estoy arrastrando porque cuando he instalado ardor aquí en debian 12 pues no me ha salido igual igual no pero lo que nos interesa es esto este sí que sale bueno y aquí pues tenemos otra cosa que es la el escalado de la frecuencia y todos sabemos que el indicator cpu frec no se deja instalar en debian 12 y sus derivadas ya ha dicho sea de paso pues toca encontrar una a para andar con el escalado de frecuencia a ver qué encuentro para el mundillo debian bueno amigas a vueltas y continuando y creo que lo voy a dejar aquí y prefiero partir el vídeo vamos a acabar con lo que sería el indicator cpu frec aquí en la última vez que que nos funcionó recuerdo que me había funcionado también pero todo hay que decirlo creo que fue en debian 11 no en la 12 y como veis es la misma interfaz porque escales que os aparecería el performance y el power shift que se aparece a los que tenemos instalado caden en nuestro sistema qué pasa con debian aquí dice que no sé desde cuándo está hecha esta esta página pero creo que ya lleva su tiempo parece hacer que aquí desde 2013 la versión actual pues como ya dije en una ocasión ha llovido bastante y el caso es que para debian pues a mí en debian 12 no hay manera de meter este indicator cpu frec vas a tener ya os lo dijo si lo queréis probar vais a tener problemas de dependencias con este paquete que no ha habido manera de encontrarlo para debian 12 en ningún sitio esto es mirando por el por el sinaptic creo que sí que está en la mayoría pero claro si te que sí que te queda un paquete cojo ya puedes ya puedes mirar de instalar todo todo lo que quieras indicar que no te va a funcionar por lo tanto por aquí ya descartamos definitivamente el tema indicar 12 pero un frec para debian que hecho yo ponerme a buscar me he encontrado con con este con el concor pero concor aquí me ha dado un poco de yuyo dado que la última vez que se ha actuado sobre sobre este cpu frec vamos a llamarlos así a partir de ahora genéricamente como veis están hablando de años a años a años a y aquí la última vez que se ha actuado es el último año o un año pero las las y el pues vamos a decir que es el último año solamente para darle soporte a lo que sería la extensión para genome 44 que siguiendo buscándolo la vemos aquí en el 6 extension genom pues aquí tendría es la interfaz de concor y eso lo dejo ya a vuestro albedrío si queréis profa probar 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 está como una extensión y si funciona yo no lo he probado si funciona pues tendréis un gobernador cpu freco seguiréis teniendo pues como ya digo una manera una para seguir cambiando haciendo el escalado para power 6 o performance como hacíamos o como hacemos en el sitio donde funcionan como poco como es el caso mío de linux min pues el escalado de frecuencia y la última que he instalado y de momento hasta donde llegado me ha funcionado pues es es este otro este otro github como veis aquí de andan jonsic auto guión cpu frec aquí os puedo asegurar yo que ya está instalado me ha dado mejor mejor no me sale la palabra ahora pero confianza vamos a dejarlo así porque estamos hablando de días o incluso semanas aquí el último release el último mes o sea que estamos hablando de algo que aún se menea como lo instalado pues nada os vais aquí a lo que sería instalando a auto cpu frec y sobre todo pues hacer caso a todo esto que dice aquí es hasta aquí hasta aquí hasta aquí lo instalado y para los que seáis forofos de ubuntu y su tienda snap pues aquí lo tenéis que parece ser que por snap store pues parece que no tendréis ningún problema ojo lo dejo aquí porque es que tampoco es que me lo haya leído mucho aparte que yo el inglés no lo no 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 como como si no es bajito y se deja pues no lo domino la verdad lo vamos a dejar así que he hecho pues terminal como veis aquí copiar pegar y hacéis un git clone o git clone no sé cómo se pronuncia si git o git y ya está si el comando git os dice que no lo encuentra pues hacéis un sudo apt install git git como lo pronuncéis y ya podréis entonces ya os hará caso esto una vez ya realizado todos los comandos que hay aquí pues tendréis que hacer copiar pegar todo a esta línea cd auto cpu frec ampersand ampersand sudo espacio bueno copiar copiar y pegar y ya veréis que casi no va a ver errores ahí está ya digo tampoco voy a hacerlo porque ya lo he instalado y no tengo ganas de de mirar de hacer reinstalaciones por si se va a haber algún problema vamos a dejarlo así que pasa se te instala una vez hecho esto en el sistema pues si ahí lo tenéis y le damos una vez y aparece esto auto cpu frec yo ya lo he probado porque lo tenía en default por defecto puedes ponerlo en power 6 y lo he puesto en performance vamos a ponerlo en power chef te pide la contraseña en este caso veis ya lo tenéis en power 6 en este caso ya digo lo tengo con sudo porque no he querido implementar el usuario administrador o root porque una vez termine las pruebas pues poco voy a hacer yo en este en este debian 12 aquí pues nada de momento tenemos ya un sustitutivo del indicator cpu frec espero poder proseguir con el resto de problemillas para ardor en debian 12 y sobre todo agradeciendo a todos los que habéis comentado para espolearme a buscar una solución hay algunos ya sé que os funciona lo he leído en vuestros comentarios en vídeos anteriores así que muchísimas gracias doy por finalizado como decía este vídeo primera parte lo dejamos para un próximo vídeo el seguir solventando los problemas de pie wire respecto a jack si vais a utilizar ardor amigas amigos muchísimas gracias y hasta pronto amigas 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 amig